Te amo como jamás pensé, te amo como a nadie amé Como siempre había querido amarte Eres mi más grande ilusión, siento en el alma tanto amor Has traído a mí la calma y el valor Más allá del sol, más que al aire que respiro yo te amo Más allá del sol, como a nadie había querido así Te amo, tanto es lo que siento por ti Que jamás me cansaré de decirte que te amo como a nadie amé Más allá del sol, más que al aire que respiro yo te amo Más allá del sol, como a nadie había querido así Te amo, tanto es lo que siento por ti Que jamás me cansaré de decirte que te amo como a nadie amé De decirte que te amo como a nadie amé